... Integrantes de Rotarac en acuerdo con el Departamento de Juventud de la Intendencia de Río Negro lanzaron la campaña de recolección de útiles estudiantiles con miras a lo que será el comienzo del año lectivo 2023. Nosotros Rotarac, conjunto al Departamento de Juventud de la Intendencia decidimos lanzar esta campaña de recolección de útiles para las escuelas previamente hablando con lo que es la inspección departamental para tener su aprobación con respecto a estas donaciones que se están haciendo mediante los centros comunales tanto como La Estrella, Centro Barrio Las Canteras, entre otras para hacer una recolección lo más abarcativa posible y no tan focalizada sino que cada uno por la comodidad y la cercanía que tenga a disposición el centro comunal pueda ir a donar tanto ya sea una mochila, una túnica, un cuaderno o sea todo es bienvenido en esta época la verdad que ahora todo se precisa, nada sobra entonces está, un poco es también eso. ¿Cómo es eso? ¿A dónde pueden acercarlo? ¿A los subutiles? ¿Cómo es lo que tienen previsto en ese sentido? Contamos con cinco centros de barrio, la Covena 2, La Estrella, el barrio Las Canteras, el barrio 2000 y la plaza de J3 el centro del barrio J3 También pueden acercarlo a la Casa Rotary ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Juntar a alguna cierta cantidad? ¿Se han puesto un objetivo y demás? Sí, en cuanto a objetivo queremos, como es la primera campaña al menos queremos llegar a donar a cinco escuelas aproximadamente por lo tanto, o sea, tener una gran cantidad de cuadernos, de lápices puede ser mochilas, túnicas, como comentaba Leandro de poder donarlo a cinco escuelas aproximadamente en esta primera campaña ¿Y hasta cuándo va la campaña y cómo es el mecanismo después para distribuirlo a la gente que necesita? La campaña va hasta el 6 de marzo, que es cuando comienzan las clases luego la logística está armada de que nosotros recolectamos esas cajas por cada centro se traen a la Casa Rotary, esto se clasifica y se dona a inspección y desde ahí inspección lo lleva a las diferentes escuelas que ellos crean que necesitan esa donación ¿Ustedes han tomado contacto con empresas locales? ¿No hay un compromiso? Exactamente, se enviaron cartas a cuatro empresas locales para ver si se recibían donaciones y ya hemos tenido respuesta de dos Bien, en cuanto a lo que realiza el área de juventud también, apoyando esto y lo que refiere también a los barrios que están trabajando, ¿no? Así es, nos importa estar en estas campañas del Departamento de Juventud trabajamos con ellos junto en esta campaña y en el armado de cajas bueno, entregamos en los centros de barrios también estamos yendo a las personas que no pueden acercarse hasta el barrio vamos nosotros personalmente a su casa damos la posibilidad de poder acercar esos útiles